Bueno, muchísimas gracias. Carolina, a ver, empezamos entonces con las malas ondas de los aumentos. Ay, no es mi culpa, aclaro. Bueno, como decía, hay muchos aspectos que están vinculados a lo que tiene que ver con tarifas o con aquellos servicios que contratamos las mayorías. El primero, ese primer golpe al bolsillo, si se quiere, ya arranca con la salud. Las prepagas tienen un nuevo aumento. En 2017 llegamos al 31%, está lejos del cuarenta y tanto y medio por ciento, cuarenta y tres y medio del año anterior, en 2016. Pero fíjate si algo que continúa, que le sigue ganando a la inflación y por mucho, ni hablar a las paritarias, eso queda en evidencia. Ahora es un nuevo aumento que se aplica a partir del primero de febrero en un seis por ciento, que ya no hay vuelta atrás. Hoy tener una prepaga te significa, como solo, si sos soltero y estás entre treinta y cuarenta años, en lo más económico del mercado, mil trescientos, mil cuatrocientos pesos. Estamos hablando de lo más barato en lo que hablamos de materia de salud privada. Luego los grupos familiares pueden rondar los diez mil pesos. Cuando hablamos de estos porcentajes que se dan, que se van actualizando, son una parte muy importante de los salarios. En un año que ya se habla de que va a tener un techo de paritarias que puede rondar entre el doce y algunos decían el diez por ciento. Ya salió Barrio Nuevo a decir que no debería haber techo para las paritarias cuando la inflación está asignada en un quince por ciento. Sí, bueno, ahí estaba, acá el título del cronista, dice que tras el cambio de metas, ahora esperan una inflación del diecinueve por ciento. Y como decías vos, más temprano que el dólar supere los veintiún pesos. Estos son análisis privados. Totalmente. Pero, por lo general, la expectativa del privado es lo que luego se traduce en la realidad. Sí, porque no se cumplió ni en el dos mil dieciséis ni en el dos mil diecisiete con las expectativas oficiales de inflación. Siempre fueron superadas. Por eso, el quince por ciento para este año se espera que no se concrete y que esté más cerca del veinte por ciento. Pero te decía, no es el único aumento cuando hablamos de lo que tiene que ver con servicios. El ABL, que nos olvidamos, que comienza a regir y que tiene un beneficio en los primeros días de enero si lo pagás de manera anual, va a sufrir un incremento del veintitrés punto cuatro por ciento. Es uno de los más bajos en los últimos cinco años, pero bueno, es un impacto también porque estamos hablando de que los que menos pagan van a tener un treinta y cinco por ciento de aumento también. Y otro de los aspectos que se anuncia esta semana, entre miércoles y jueves, vinculado al transporte. El pasaje de colectivo pasaría a pasar de seis pesos el mínimo a ocho. Lo que no se conoce es cuánto es el máximo, es decir, el de siete pesos si pasaría a ocho o a nueve. Lo que se cree es que es a nueve. Y también habría una actualización para los subtesporteños a nueve con setenta. En ese caso, recordemos, tiene que haber audiencia pública, por lo cual no se cree que llegue a ser el primero de febrero el nuevo cuadro tarifario. Buenísimo.